El día de hoy enfrentado a Ronaldo Herrera y Eduardo Herrera, cada quien hinchando por su equipo Va Bañón por el costado derecho, la va a robar Suárez y aquí va a encarar Suárez rapidísimo Rapidísimo es este jugador, se viene Suárez tocando con Piero Díaz, para el anticipo Piero Díaz Cuidado, se viene el rechazo con todo de recentro, devuelve el faro Se lo encontró la Valdez y nace la contra, ¿por qué no? Se va a robar Valdez, se demora mucho Valdez, corta bien Suárez Pasa Suárez, qué bien juega este Suárez Tienen que verlo a este jugador, va Suárez, hacia atrás con Piero Díaz Por abajo para Díaz, la va a perder el número 2, Brando Díaz Y aquí se viene Suárez y nace la contra para Alianza Pizarro Cuidado va, 4 contra 4, va 5 contra 4, guarda con todo Renzo Cuadra A Renzo Cuadra da... Otra vez la saca Jimmy Ruiz para que corre, para que aplique la velocidad Suárez Va a llegar Suárez, no se cansa Suárez, sigue Suárez por la banda Veremos que Diablura sacará Suárez, sigue Suárez, superó en el mano a mano, a Rivera Mejor dicho, claro, por el torneo con mayor cantidad de equipos en el mundo Termina en el mes de diciembre También llegamos gracias a Itesa Los mejores fabricantes de transformadores eléctricos Por mi parte, he comenzado desde el mediodía Ya me establecía en el estadio Carlos Moscoso A la 1 de la tarde, ya estaba ahí Tomando las informaciones, los datos correspondientes Aquí va el centro, el balón que saca ahora Por Quispe, aquí se viene, va a prender la motora Y va a prender la motora, ahora Suárez, prende la motora Suárez Por el otro lado llega Aguilar, aquí está el cuarto, el cuarto, el cuarto, el cuarto, el cuarto La transmisión, porque somos desde la cancha Perú La mejor transmisión en Facebook Pueden comentar el partido para poder interactuar Cualquier día, la verdad Yo fui a su local de Jesús María Me atendieron extraordinario En Girón, Huiracocha, 3 de 0-0 También están en San Miguel, en la avenida Fossett 2-6-5 Y se quedó con Marina Y aquí se viene ahora el cuadro de Rima Con Joven Suárez, va a enganchar Suárez Sigue Suárez Veremos que fabrica ese Joven Suárez Ahí falta para adentro La fabricó bien Suárez La verdad es que está a cargo de un equipo, de mis compañeros En esta oportunidad de la transmisión Pero mis compañeros sufrieron percances Como les repito, espero la comprensión Es por ello que no lo pudimos A ver, aquí ataca Joven Suárez Puede venir el segundo Le quitan el balón a Díaz Y si viene la gente de Rima Ya picó, ya aplicó velocidad Suárez Veremos, se quita el primero Suárez Suárez Gol A las instalaciones De El estadio San Juan Bautista Al costado del colegio José Olaya Muchas gracias Jesús Aquí va ahora el cuadro del Va Castro El balón largo ¿Qué es ahora? Va a aplicar la velocidad Suárez Va a cubrir Suárez Se apoyó ya con Castro Va al cuadro de Rima Sigue Castro Aquí puede estar La apertura del marcador Salas Salas Balón largo para Salas Controla Suárez Va a llevar Suárez Este habilidoso delantero Va a Suárez Remataba Hacia la diagonal Controla el portero A Tocongo A Tocongo creo que esto A Tocongo Ahí, ahí, ahí Aquí domina ahora la gente Del cuadro del club Olimpia de Campeones Salas Por la banda izquierda El que lo va a esperar es Suárez Va a Suárez Este en el área Suárez Había penal creo yo Había penal creo yo Va a jugar largo Jose Morales El que va a controlar aquí Es Suárez Domina Joel Suárez La pisa Suárez Terminará que jugará Ya la tocó Se apoyó con Aguilar El balón que va a llegar Hacia Suárez Aquí va Suárez Sigue Suárez Va por la individual Suárez Suárez contra dos Va por el segundo Se tiraba Ahí no había nada Se recuperó muy bien Medrano De los mejorcitos Que ha tenido el Arsenal En el día de hoy Aquí domina León Va Suárez Sigue Suárez Va Suárez Va a recuperar la gente Del Arsenal El árbitro Iván Chan Ha sancionado Lateral Relata M&M Somotes de la cancha Perú Ahí tiene libre salida A favor del COC Y se viene ahora Suárez Va a aplicar la velocidad Suárez Va a seguir Suárez Lo persigue Gali Va a Joven Suárez Ya la jugó en corto La gente Del cuadro del ciclista Línea Con Rodríguez Aumenta la temperatura Por eso ya llegó el café aquí Y aquí se viene el COC Por la banda izquierda Corría Joel Suárez Este García Juega largo ya Para encontrarlo Bien ubicado a Suárez Aquí se viene el cuadro de Rima Va Suárez Sigue Suárez Las pisas se mueve Suárez Va el habilidoso delantero Va el habilidoso delantero que tiene el cuadro de Rima Va por la banda Aquí va el centro Puede estar el primero Va Sala por aquí Sala por allá Suárez finalmente El centro Segundo palo Va a ir a Artiga Apoy Ahora dominen el medio sector León Va León Suárez Sigue Suárez Va Joel Suárez La jugó en corto Y va para la Artiga Rebote A las 3 y media 3, 3 y media 4 de la tarde Entonces Por esa situación No nos abastecemos El balón que llega ahora Para Quispe Ya juega largo Ahora se viene Suárez Va Suárez Por la banda izquierda Sigue Suárez Cuidado que la antena nos tapa Aquí va el centro de Suárez El primero Lo saca Entre las avenidas Tupac Amaru Y Puno Relata M&M Un saludo para la gente De la municipalidad de Rima Aquí va Suárez La oportunidad de primero Puso la espalda Con las manos atrás Se ha retirado Ricardo Domenak Vamos a ver que ingresó Aquí la oportunidad El tercero Y había levantado El banderín Porque dice que estaba adelantado Está haciendo una buena chamba Ahí en esta gestión Apoyando al deporte El rimense El que va a cubrir el balón Es La Artiga Aquí se viene ahora Suárez Va Suárez Sigue Suárez Aquí alientan al Cox Sebastián Mesa ¿Cuánto falta para que acabe? Ya faltan 20 nomás te digo La sorpresa El cuadro Imagínate que sorpresa Te da la vida Como dice la canción Hoy día Fecosmo quedó eliminado Aquí se vino Ahora El cuadro Suárez 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 El cuarto Suárez El cuarto Suárez El cuarto Suárez Suárez Con la artiga Le aguanta de espaldas La artiga Va la artiga Sigue la artiga Por la individual Y ya pasó Por la banda Ahora La oportunidad Suárez Remataba Suárez El habilidoso Delantero El cupo lo disputan Alianza Pizarro Y Unidad Paita El cuadro De esa zona De la defensa De Unidad Paita Va a tener mucha chamba El número 18 Bañón Por eso mira Cómo retrocede Esa pizarra Para el centro Espera dentro Hilaria Suárez El balón muy pasado Quiere ganarla También Calidoso Pero bien Por el anticipo De Suárez Cuidado Lo empujaban Saca con golpe De cabeza Bañón Y ahora Le peje Renzo cuadra Y se la va a encontrar Orenda Y quiere salir jugando Orenda La marca De Busquiz Insiste Orenda Pero trepar Qué buena Diagonaliza Orenda Bien Por Marco Díaz En el retroceso Y aquí se viene La contra Con Piero Díaz